saludos amigos les habla edgar eugenio martínez vázquez soy el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 todos los días estoy viajando buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos ya sean antiguos clásicos o modernos inicia un proyecto de alto impacto a partir de una camioneta que mi padre compró en enero del año 1979 el siglo pasado yo estoy grabando este vídeo en julio de 2018 y les comparto alrededor de 500 vídeos que tengo a la fecha en un canal en youtube en internet si ingresan mi nombre completo en la plataforma youtube en el buscador edgar eugenio martínez vázquez nombres y apellidos con mayúscula y todo junto martínez con acento en la izeta al final vázquez con v acento en la a y 2 z van a encontrar mucha información de interés en primer lugar en relación a camionetas ford de la serie f del año 1973 al año 1979 me he enfocado en esos vehículos a partir de la camioneta que compró mi padre en color blanco wimbledon que por tanto le da el nombre la paloma el nombre de la paloma a este proyecto de alto impacto que consiste en una persona edgar eugenio martínez vázquez buscando piezas y materiales para restaurar y elaborar todo lo que va a ayudar a que ustedes también terminen su vehículo así como yo termine de detallar la camioneta que compró mi padre y que actualmente me pertenece sé muy bien lo que se siente el hecho de tener en casa un vehículo que ayudó al sustento de la familia y que tanta satisfacción dio verlo nuevamente en óptimas condiciones y ver el entusiasmo en este caso de mi padre es algo invaluable y entiendo que muchos la gran mayoría de todos ustedes de esta gran comunidad de seguidores y apasionados de camionetas del 73 al 79 y en general de vehículos antiguos clásicos o modernos realmente no importa la edad lo que importa es que nos permiten los vehículos trabajar llevar sustento a la casa y además divertirnos ir a visitar a familiares a amigos a seres queridos a seres queridos en general por lo tanto es algo tan valioso ciertamente cualquier persona puede ir a la agencia y adquirir un vehículo de modelo reciente pero manejar un vehículo que lleve 40 años de edad o más y que además sea un vehículo que manejo alguno de tus seres queridos un vehículo en el que convivieron con toda tu familia etcétera no tiene precio no tiene precio por lo tanto considero valioso y conveniente muy conveniente llevar a cabo las restauraciones y detallados de los vehículos amigos amigos tengo un teléfono celular con whatsapp que es el 33 16 05 34 41 de guadalajara en la república mexicana también el 55 85 04 45 49 de ciudad de méxico antes distrito federal y desde luego el 81 26 95 97 66 de monterrey también en mi país méxico donde tengo muchos seguidores y grandes admiradores a los que les mando un abrazo sincero y afectuoso cerciórense en todo momento que están hablando conmigo antes de realizar alguna negociación y desde luego antes de hacer un depósito cerciórense que están depositando a mi nombre a nombre de edgar eugenio martínez vázquez que soy la única persona seria la única persona íntegra que además te da una garantía de por vida tengo todo documentado fotografías y videos en la red acerca de este gran proyecto de alto impacto como busco las piezas cuando llego a descansar a un hotel cuando ando buscando justo entre vehículos que se encuentran en desuso cuando llevo a cabo el proceso de restauración cuando las piezas están terminadas cuando estoy en un servicio de paquetería entregando las piezas en fin todo lo que comprende este gran proyecto soy la única persona que tengo de manera transparente documentado todo lo que tiene que ver con esta noble labor y en sí acerca de los productos y servicios de la mejor calidad que yo les ofrezco si ven en algún momento este logotipo pero no encuentran mis teléfonos mis fotografías mis videos mi nombre denuncien porque es un sitio falso es una usurpación y desde luego lo está haciendo alguien que no da la cara que no da su nombre y que intenta valerse de mi prestigio del trabajo que yo llevo día a día para estafar a las personas tengan mucho cuidado y denuncien para que esos sitios los den de baja para que más personas se encuentren seguras y no caigan en la creencia de que esas páginas o esos perfiles en redes sociales etcétera pertenecen a Edgar Eugenio Martínez Vázquez siempre llámenme y hablen conmigo corroboren que efectivamente están negociando con la persona que aparece en los videos que les hace el servicio de búsqueda pídanme cuantas fotografías y videos quieran yo soy una persona íntegra la única en la que ustedes pueden confiar en el mundo por lo tanto amigos no tengo en pacho alguno que me digan oye tómate una foto de la pieza que te quiero comprar o que me digan oye grábame un video de las piezas que te quiero comprar yo además puedo dar el nombre de ustedes y la fecha de grabación del video para corroborarles además que el video es reciente que justo en ese momento yo tengo las piezas que les estoy mostrando nada de esto lo hace un estafador ni siquiera tienen perfiles con fotos de personas y cuando hay alguno que llega a tener foto de personas pues son fotos de personas que no son ellos que descargan de algún otro perfil de facebook por lo tanto es importante y determinante llevar a cabo lo que yo les estoy diciendo en este momento y poner todo en una balanza es un hecho la frase lo barato sale caro no permitan que estafadores profesionales roben su dinero porque les hacen creer que ellos tienen piezas que ustedes necesitan y que además se las van a dar muy baratas perfiles como Pepito Maverick o Rubensito Ford Henry Pérez que se yo nombres que no existen no se necesita ser experto amigos basta hacer uso del sentido común y algo que muy lamentablemente al menos hasta el día de hoy es casi inherente a la cultura mexicana esta historia de envidia de gente que le molesta que a la otra gente le vaya bien y hace cosas dice cosas para que a esa otra gente que es de buena voluntad que está trabajando que procura hacer las cosas bien le vaya mal precisamente por envidia es tremendo ese tema de la envidia algunos a partir del hecho de que algunas personas tienen o hacen cosas que ellos no y ellos quisieran tenerlas pero no quieren esforzarse como si las personas que logran tener eso o hacer eso es a partir de estar acostados rascándose la panza eso no sucede amigos la cultura del esfuerzo es algo valioso es maravilloso darse cuenta que uno puede hacer tener disfrutar lo que uno quiera a partir de la cultura del esfuerzo hay algo que te gusta y quisieras comprarlo tú al igual que yo y los demás puedes tenerlo simplemente hay que enfocarse trabajar es sorprendente cuando te haces consciente de ese gran valor el trabajo dignifica el trabajo te da todo cuando tú y cuanto tú quieras importante es vibrar en altas frecuencias estar en armonía amigos y como dice la biblia todo se dará por añadidura yo les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar buscando más piezas y materiales porque voy a seguir contribuyendo a la restauración total y eficaz de sus vehículos ya sean antiguos clásicos o modernos compartan estos videos escribanme y díganme que más les gustaría ver qué tipo de contenido es el que prefieren visiten los diferentes videos que hay en mi canal en youtube muestro piezas muestro acerca de mis viajes cuando voy manejando cuando ando buscando una habitación de hotel cuando voy a entregar la habitación de hotel he llegado a hacer un poco lo que llaman blog a partir de que mucha gente me lo ha pedido yo originalmente hice el canal para mostrar los productos y servicios que yo ofrezco y llegó un momento en el cual gente me empezó a pedir oye queremos conocer más acerca de tu vida acerca de lo que haces y cómo lo haces y he procurado hacerlo siempre estoy atento a sus comentarios sugerencias llámenme escríbanme siempre les voy a atender personalmente y voy a implementar todo aquello que ustedes proponen que ustedes solicitan amigos continuaré mi viaje en otro lugar y posteriormente les grabaré otro video compartiéndoles más acerca de esta noble actividad que es en favor de todos ustedes hasta pronto amigos gopro para video o